Desde luego va a aparecer otra ola, yo creo que por ahí en octubre, noviembre, no descartemos que tengamos COVID e influenza al mismo tiempo. A ver, que quede bien claro, el COVID no se ha terminado, por lo tanto, si no se termina, debemos seguir con las medidas elementales, ¿cuáles son? Cuidado de lavado de manos, distancia sana, no acudir a eventos masivos si no es necesario, usar cubrebocas, y algo de lo más importante, estar vacunado en lo que nos corresponde según la edad. Sí se ha relajado un poquito, creo que hemos visto que la gente, cada vez más gente que ya no lo usa, pero yo sigo insistiendo siempre en las entrevistas que el cubrebocas no debemos dejar de usarlo, sobre todo en eventos donde estamos con mucha gente, ¿por qué? Porque además de que previene el COVID, pues también previene la viruela símica, previene otras infecciones que en un momento dado son estacionales, como son resfriados y otro tipo de infección.